Nos encontramos en el stand de la empresa Emek Dosimex, una empresa enfocada en equipos de dosificación, control y medición. Y nos encontramos con el señor Carlos Ortiz, director general de la empresa, quien nos va a hablar de los productos que se están exponiendo el día de hoy. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Nosotros somos fabricantes desde hace más de 35 años de equipos de dosificación y medición. Nuestra fábrica está en Rieti, Italia, y aquí en México llevamos en operación 10 años. En estos 10 años hemos tenido la suerte de suministrar miles de equipos de dosificación y de instrumentación para todo tipo de plantas de agua, tanto potable como residual. Nuestro principal negocio es la fabricación de bombas dosificadoras y de instrumentos de medida de cloro, pH, potencial redox, temperatura, oxígeno. Estos equipos principalmente van enfocados a plantas de tratamiento de agua, tanto agua residual, agua potable, también para desaladoras. También tocamos un mundo en el agua que es el mundo de la alberca, la alberca industrial, donde montamos sistemas que controlan perfectamente esos parámetros del agua para que las personas que se bañan en esas albercas tengan perfectamente controlados los niveles de pH, los niveles de cloro, los niveles de potencial redox. Y esa es la principal dedicación a lo que nos dedicamos. También damos un servicio técnico en toda la República Mexicana y en estos 10 años en México felices y contentos. ¿Pero cuáles son las soluciones industriales que están ofreciendo en estos momentos? Ahora mismo las principales soluciones que aportamos es generación de dióxido de cloro, que es un sistema de alto rendimiento para hacer superdesinfecciones en agua. Equipos de control de peróxido, que son equipos de dosificación y control de peróxido para todo tipo de industrias, tanto de alimentación como industrias de agua. Damos soluciones de control vía remoto, equipos que son capaces desde ordenadores o desde puntos remotos controlar depósitos de agua, pozos de agua o instalaciones a nivel remoto. Equipamiento que es capaz, por ejemplo, para una delegación que pueda llevar un control centralizado de todos los parámetros del agua desde un punto centralizado. Esos son los principales parámetros que ahora marcamos. Bueno, pero en materia de dosificación también intervienes en la industria química. En el tema de la industria química estamos en todos los apartados de la industria química. Todos los fabricantes de químico están prácticamente en todas las industrias. No solo están en la industria del tratamiento del agua, están en la industria de la hostelería con productos químicos para limpiezas, están en la industria de la alimentación con productos químicos para la agricultura. Dosín, en este caso nosotros como fabricantes de bombas, estamos prácticamente en todos los sectores. Tenemos bombas dosificadoras montadas en plantas de agua, tenemos bombas dosificadoras montadas en cines para inyectar aromatizantes, tenemos bombas dosificadoras que son capaces de controlar pH en cultivos hidropónicos a nivel agrícola. O sea, la dosificación prácticamente está extendida en todos los sitios. Por ejemplo, si usted hoy ha ido a un restaurante a comer, en un restaurante hay bombas dosificadoras dosificando detergente o abrillantador en las cafeterías. La dosificación está prácticamente en muchas aplicaciones. Ok, Carlos, ahora cuéntame de la manufactura de tus equipos. La manufactura se hace en un pueblo industrial que está a 90 kilómetros de Roma, que se llama Rieti. Es un valle fantástico, ahí tenemos la fábrica de MEC. Esta fábrica ha cumplido ya 38 años de fabricación. Y esta fábrica es una fábrica de una altísima tecnología a nivel de fabricación, tanto de instrumentación como de dosificación. Luego también tenemos una línea de fabricación que se fabrica en Madrid, España, que son equipos de generación de cloro, son equipos de generación de, se llaman cloradores salinos, electrocloradores, que son principalmente para el mundo de la alberca, y esas son nuestras dos fábricas o sistemas de fabricación. Entonces, con los pedidos que tienes aquí en México, nada más importan todos los sistemas y luego ya los distribuyes en toda la República. Nosotros hacemos importaciones desde las dos fábricas, tenemos aquí un almacén logístico, y desde ese almacén logístico repartimos a toda la República, dando servicio técnico y suministro. Pues muchas gracias, Carlos, estuvo muy completa la información. Para el reportero industrial mexicano, Kina Baker.